Se adentra en la psicología infantil desde su desempeño. Como parte de las investigaciones para concluir la maestría, ha implementado una escala de evaluación del miedo dental en los niños. Se han visto buenos resultados. Antes había muchos niños que venían y después no querían venir más. Ya no, ya casi que se hacen familias nuestras acá. Y ha sido bueno porque los estudiantes que tenemos también lo utilizan y entonces nos sirve de instrumento para que cuando ellos saquen de aquí ya puedan divulgarlo y puedan experimentarlo. Acciones que contribuyen a la dinámica de los procesos en este servicio altamente demandado por varios grupos poblacionales. El colectivo del Área de Salud Nº 4, ubicado en el Policlínico Ernesto Guevara de la Serna, tiene a su cargo la asistencia de más de 22.600 personas. Atendemos tanto escolares como los programas de embarazadas, atención al menor de 19 años. En el tercer piso tenemos al materno, donde atendemos todas las embarazadas que van llegando. Un servicio que lleva la Comisión Médica Militar todos los viernes. Como perspectiva de servicio tenemos la mejoría en cuanto a calidad, que es lo que siempre tratamos de buscar como dirección. De igual forma tratar de solventar todas esas necesidades que tiene la población hoy en día. A propósito de celebrarse este 3 de octubre, el Día de la Odontología Latinoamericana, se reconoció en Cienfuegos a quienes tienen una vasta trayectoria en este quehacer. Las máximas autoridades del territorio junto a directivos y trabajadores del sector agasajaron a los más destacados del gremio por sus aportes. En medio del hostil bloqueo norteamericano que impacta también en este servicio, resulta vital la contribución de ellos. De ahí que las investigaciones en pos de la calidad de servicio sean parte de la cotidianidad que viven profesionales como esta estomatóloga Cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.